Este, ahí está señor Mariano Ahí está el equipo, cheque Es el acelerador Con este ya la acelera uno Y para arriba ya sube Sale Ahí está el freno Está trabajando correctamente Ahí baja, ahí bajaría sin peso Ahí está el motor Maracate Y acá estarían las carretillas Sale Ahora sí que este Yo creo que ya se lo enviaré yo mañana Ahorita pues ya se me hizo Poco tarde Ahora sí que mañana En cuanto me deposite Luego luego me voy a entregarlo Pero ya estaría mire Y como quiera Ahora sí que yo ya le mando los datos Una vez están allá en Tres Guerras Del envío y todo eso Pero ahí está ya mire Sale Vale ¡Pool a pas de autocarro! ¡Qué! ¿Arabajo de Kanye ¡Pool a avez Yo ya le pido ¡Pool a Carrie! ¡Pool a Marta! ¡Pool a appeared! ¡Mari!